hola cómo están gracias por estar en mi canal hoy quiero hacer palomitas de colores miren voy a usar esta es una cucharada que usamos para la sopa de azúcar y le voy a agregar las pinturas que tengo aquí de las que usamos para los pasteles teniendo los colores básicos nosotros ya podemos ir sacando otros colores y como voy a hacer poquitas aquí tengo maíz para palomitas es esta medida es de un tercio pero yo voy a usar menos menos voy a usar como tres cuartos de lata de esta medida necesito aceite y el sartén lo primero que tenemos que hacer es aquí tengo el azúcar voy a mover poquito la cámara tengo el azúcar y le voy a poner voy a hacer de color verde voy a ponerle unas gotitas de azúcar perdón de pintura y lo vamos a mezclar puse tres gotitas miren el azúcar se va pintando de colores puse tres gotitas no se necesita tanto a lo mejor con dos gotitas hubiera estado suficiente porque no es no es perdón es mucha azúcar pero agarro un color un color verde bonito mientras tengo mi sartén calentando en la estufa ya se puso el azúcar de color verde ahora voy a agregar voy a levantar un poquito la cámara voy a agregar el aceite 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 solamente uso también un poquito una cuchara igual de estas que usamos para la sopa aceite perdón por atravesar la mano les recomiendo que tengan mientras preparan el azúcar tengan el sartén calentándose para que esté calientito cuando vamos a poner las palomas el maíz palomero ahora vamos a poner el maíz palomero es poquito y agrego el azúcar voy a taparlo y lo que voy a hacer es estar moviéndole bajo el fuego para que no se vaya a quemar nuestro azúcar bajo el fuego y hago esto me pongo bajito miren más o menos está así el fuego no está muy bajito pero teniendo cuidado de de estarle moviendo para que se vayan impregnando las palomitas se vayan pintando cuando se derrita el azúcar entonces va a pintar las palomitas cuando empiecen a a reventar o empiecen a a saltar como ustedes les llamen en su país ya voy a apagarle ya dejaron de saltar ya si con el calor que está todavía si alguna queda se salta ahora vamos a vamos a destaparle poquito para que se enfríe voy a revolverlas ahora las que les falte poquito de pinta se pinten con él con el azúcar que queda abajo lo voy a revolver un poquito más si las quieran más yo no puse mucho azúcar pero si ustedes las quieren un poquito más dulce pueden poner dos cucharadas de azúcar y agregarle otras gotitas de pintura pero por ejemplo para las dos cucharadas de azúcar le pueden agregar unas seis siete gotitas de de pintura para pasteles del color que ustedes quieran y ya quedan sus palomitas dulces dulces y de colores ahora vamos a servir vamos a servir palomitas un color verde y a disfrutar miren así queda si quieren de diferentes colores pues nada más hacen el mismo procedimiento y a disfrutarlas gracias por estar en mi canal y nos vemos en el siguiente video hasta luego